Buenas noches amigos de Zona Franca, aquí en las inmediaciones del Walmart de Boulevard Delta, pues otro homicidio más en la ciudad de León. Se alcanzan a aparecer ahí el corte de una persona con esta camioneta en color naranja. Según los primeros deportes, el Boulevard está en color, luego, bueno, hacen detonaciones de la persona con la población pobre, identificado hasta el momento que salía de hacer compras al interior del departamento de la tienda de Guadalajara. No se ha preguntado si no detení que es por parte de alguna autoridad, ya están aquí trabajando los elementos de la policía ministerial, tratando de recabar pruebas y datos, y pues bueno, nos mantenemos al tanto.